Y lo presentamos de esta bonita manera, si señor La presencia en Jueves de la Cumbia en Unión Americana, marcado Damos y caballeros Vamos a presentarles esta bonita cumbia Para todos los enamorados Damos y caballeros Con este tema nosotros nos pasamos a retirar Pero quiero que por favor todos los caballeros Saquen a su chica a bailar a la manera y el sabor de Alex Iuni Grupo Macau Y vamos a bailar, vamos a gozar Para que lo goza el amigo Pedrito, solidano Nueva York Que yo soy como yo, eso mi amor y nunca lo dure Porque ya somos dos en uno Estoy muy fuerte y como yo, eso mi amor y nunca lo olvide Porque te invito a bailar, por un camino largo y triste Dos en uno, somos los dos Que necesitas igual que yo, que necesitas igual que yo Y dice Tanto nos interno Está entre el amor yigator Que necesitas igual que yo, 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 que no encontrará una pasada individual Con la mano arriba, 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 la mano arriba. ¡Chévere! ¡Cumbia! Que yo te quiero, que solo quieres tú tan claro. Como aquel sol que está en el cielo, y mi destino está en tus manos. Dos en uno, como los dos, que me necesitan igual que yo. Dos en uno, mi corazón, toda la vida parece amor. Dos en uno, como los dos, que me necesitan igual que yo. Dos en uno, de corazón, toda la vida para este amor. ¡Huepa, huepa! ¡Y que suene la cumbia! ¡Jeje! Dos en uno, somos los dos, que me necesitan igual que yo. Dos en uno, de corazón, toda la vida para este amor. Dos en uno, de corazón, toda la vida para este amor. Y decirte que me gustas, que te amo, que te quiero entre mis brazos. Para siempre, para siempre, que ya no puedo estar sin verte, y que muero por tenerte. Para siempre, para siempre.